La tarde de este 21 de agosto se registró un derrumbe en la carretera Los Chorros, 300 metros después del turicentro del mismo nombre, en el sentido que de Santa Tecla conduce al occidente del país. A causa del deslizamiento, un árbol cayó sobre un vehículo que transitaba por la zona, dejando una persona fallecida. Al lugar se han hecho presentes instituciones de socorro para atender la emergencia. Además, autoridades del BMT han habilitado el carril reversible para los automovilistas que se dirigen hacia la zona occidental.